Hola chicos, estoy hablando Bueno, pero ya... Echarcate que no sirve que no Están preguntando de la central Echarcate ya si se puede pisar Un poco de todo Yo nunca tuve la desesperación De dirigir Esperé la posibilidad de encontrar Un buen proyecto, una institución seria Una institución que me dé las herramientas Para poder hacerlo Y encontrar tanta después de tres años De esperar Después porque realmente Yo tenía que tomar mi tiempo Prepararme de una manera que Que lo que ella hace Y poder evaluar y examinar Que quieras hacer como tu mujer Y que idea le quiero dar al equipo La verdad que Todo ese estudio Pasó un tiempo Y yo disfruté mucho Que ya realmente Es fueron dos años maravillosos Y ahora volví al ruedo Y estoy feliz de haber tomado la decisión No, no, no No, no, no No, no Va tomando cosas De los diferentes entrenadores Que ha tenido Yo he tenido grandes entrenadores Entre ellos Julio Y de todos he aprendido Y después le trato de dar mi punto de vista Me parece que Me parece que en el fútbol de hoy Es muy importante Saber adaptar a diferentes situaciones Uno no puede dejarlo 90 minutos de la misma manera Porque rival te estudia Porque rival te conoce Entonces Ese es el trabajo Que nosotros hacemos Durante la semana Tratar de tener variantes Para cuando el partido La necesite Nosotros estar preparados Y si no lo hubiéramos hecho Quizás hoy cuando nos quedamos Con un jugador menos Con un equipo que Mueve muy bien la pelota Que tiene profundidad Nos podrían haber lastimado Y la verdad que No sufrimos Mucho Con el rival ¿Cómo? ¿Banfiel? ¿Quién? Yo soy muy respetuoso De todas las instituciones En el que estuve Claramente la gente Que me conoce Sabe el cariño Y el respeto Que yo tengo por Banfield Y que siempre voy a estar Cerca de la institución Pero El problema que yo tengo acá Es que tengo Mi hijo más grande Hinchado de Boca Mi hijo del medio Hinchado de Banfield Entonces públicamente No puedo decir nada Porque si no van a querer Que quiero a uno que quiero Un abrazo para vos Gracias por Por estar siempre presente ¡Bien! 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 Salte un segundito Para el manicomio Bueno La gente de Atanda Está muy contenta Hoy No se jugó bien Obviamente Por las expulsiones Pero aguantó bien el partido Sí, a ver Yo no comparto Lo de no jugó bien El equipo fue Un equipo que hizo Lo que tenía que hacer Y eso A veces Uno espera un poco más De juego colectivo Con la posesión Pero nosotros Nos tuvimos que adaptar A defender a un rival Que juega bien a la pelota Nuestro gol Vino de un trabajo De una pelota parada Donde hemos trabajado Para poder llegar a eso Hemos tenido variantes Y la verdad que Por ser el primer partido Del campeonato Contra rival que jugamos Que nos toca jugar De visitante Yo muy contento Por lo que hicieron Los jugadores Tácticamente La verdad que fue Buenísimo el planteo En el segundo tiempo Se metió un poquito atrás Pero salió jugando Casi lo hacemos gore Y te digo Como hincha de Atlanta Pues para ver Todos los partidos que sigue No hay ningún problema No, no, no Ni pedo Acá Nosotros tenemos que trabajar Partido a partido Sabemos que representamos A una institución Que tiene hinchas Muy ilusionados Que tiene hinchas Con un objetivo claro Y nosotros No desviarnos De lo que tenemos que hacer Que es representar al club De la manera que corresponde ¿Qué pensaste De las dos expulsiones Que sufrió el equipo Justamente? No, no, no No planteo un partido Para que echen a mis jugadores Hay situaciones de juego Que pueden llegar a suceder Lamentablemente No juego en contra Y lo bueno De esto Es que nosotros Nos adaptamos A lo sucedido Vos dijiste en la semana Que en el programa De pie Que le gustaba La manera de jugar Y así ganar ¿Esta vez te demostró Que jugaste O estuvo más En ese tiempo Que se aguantó un poco más Con ese vestido? El fútbol No es solamente Lo que sucede Cuando un equipo Tiene la pelota En el fútbol Uno tiene que evaluar Qué vamos a hacer Cuando no la tenemos Y qué puede llegar A suceder En un tipo de situación Entonces De ese lado Quiero que el equipo Tenga más profundidad Que sea más protagonista Con la pelota Claramente Que es la idea Y vamos a ir trabajando Pero también fuimos protagonistas A la hora de defender Y nos pusimos con mucha personalidad Para que no nos conviertan Nos perdió Nos perdió Se perdió el segundo gol Pedroso Ahí no más Ahí no más Era más Era fácil hacerlo Por eso Vale cae la surta Son situaciones de juego Que pueden suceder La idea nuestra Es que los chicos tengan Varias opciones de gol Para poder jugar Los partidos Más cómodos Pero se ponía 2 a 0 Y va a estar más tranquilo Nunca está tranquilo un partido Ustedes lo saben Que vienen a la cancha hace años Nunca están tranquilos Hoy es menos un tipo de toclassic Y hoy estamos Hoy estuvieron sufriendo un poquito Pero ahora no disfrutan el doble ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Y en el segundo tiempo Cuando viste las últimas Porque encima en realidad Vos medio lesionados Se los vio con falta Una fatiga Un golpe Un golpe Un golpe del primer tiempo Sí Porque la verdad que fue Imprudente del rival Y nosotros ahí íbamos ganando 1 a 0 Ya hay un equipo Se podría haber ido a juzgado Claramente Sufrimos un montón de situaciones En las cuales nosotros Nos pudimos adaptar Y cerrar el partido de adelante ¿Era para excursión Lo que hicieron a Rago? No, ahí ya no hablo Porque no me corresponde ¿Listo? Bueno, muchas gracias Te agradecemos mucho Don Walter